¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y después cuando me comienza a decir como se prepara, como se tiene que poner el vasito este cuando me comienza a decir se me desactivó el cerebro porque estaba pensando en otra cosa y le dejé de prestar atención al chabón, ¿se entiende? cosa que todo mal porque después cuando le comienzo a prestar otra vez atención al chabón el chabón ya me estaba diciendo bueno y es eso nada más, ¿lo entendiste Bri? y yo como no, y ahí le comencé a preguntar bueno ¿y dónde pongo la bombilla? ¿y dónde pongo la charda así? porque no había entendido una chata en la aplicación boludo, no la había escuchado hola, viendo voz de Twitch, ¿cómo se te cae un vaso de botín? así que nada, yo les explico Fede me dijo, en lo posible un vaso térmico, porque los mates, los infectás, los arruinás, no sé, una mierda así me dijo y tiene que hacer un vaso térmico, o si no un vaso de metal, o si no un vaso de vidrio, que no sé qué mierda entonces dije, bueno que no sé, yo creo que debo tener vasos térmicos, ¿entiendes? porque en la casa hay de todo pero nadie le usa nada, ¿se entiende? literalmente yo siempre me quejo de que hago los mates como el horto y que los hago re feos y siempre digo, boludo, ¿cómo me gustaría tener uno de esos termitos que te vienen tipo como para poner la yerba arriba, el agua abajo y prácticamente te lo hace solo al mate, ¿se entiende? y siempre le digo, guay, ¿cómo me gustaría tener boludo? y ahora revisando tenía y yo como... amigo, no puede ser, o sea, no puede ser la cantidad de cosas que hay en esta casa y que yo no sepa acá hay esta cantidad de cosas en la casa, ¿se entiende? o sea, te cae el leche en el teclado, no me critiques, bueno, está bien entonces digo, bueno, voy a ver los vasos y en el apartado de los vasos había todos los vasos de vidrio entonces era, bueno, como acá no está y veo, veo las tazas y hay una cosa de estas, ¿se entiende? que yo la veo y digo, esto tiene que ser algo térmico, ¿se entiende? no sé qué chota es, pero algo térmico tiene que ser entonces pregunto por el grupo de vasos y me dicen que es una taza térmica yo, taza, vaso lo mismo, boludo entonces lo agarro y digo, bueno, listo, tengo que buscar la yerba, ¿no? che, el coso está como como muy arriba, ¿no? ahí está entonces digo, bueno, listo, tengo que buscar la yerba ahora y... y no sabía dónde estaba, boludo literalmente la busqué por toda la casa y no sabía dónde estaba la yerba entonces fui y abrió una nueva, tipo, me chupó un huevo, tipo, fui y abrió una nueva gracias por el auto-hosting, bienvenido gracias a los follow Ketsu que bajita que está en la alerta, boludo, que paja gracias por el follow, Ketsu ¿cómo andas? estoy bien, tranqui bueno, cuestión entonces, bueno, abro una cosa nueva, que es de Tarahui porque encima la yerba de mi viejo re fea, tipo, no sé, hacen una mezcla rara hola, chul, ¿qué pasó? esto me hace reír bueno, entonces digo, bueno, listo, abro una nueva, listo, todo es joya después, momento de ponerlo en el vaso porque yo no había hecho un juguito acá está está rico ¿por qué hay tantas de aprender? porque no estuve en mi casa estos días y... o sea, literalmente hace una horita menos de una horita que creé mi casa porque estaba en la casa de mi abuela entonces por eso no aprendí ni la mañana ni después de comer, ni nada por eso aprendí hasta ahora de mierda, pero bueno uno aprende cuando puede mira, bueno, entonces, cuestión hago eso bueno, pongo la yerba, ¿no? no sé, no sé qué hice amigo, te juro que Fed me llega a ver no, 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 no tengo la menor idea de lo que hice puse ¿hielo? tipo, en el vaso puse hielo puse puse hierba puse azúcar no sé por qué no, nunca Fed nunca me dijo que ponga azúcar yo puse azúcar puse otro hielo arriba y la bombilla la clavé en el medio de la nada, boludo no tengo la menor idea de qué acabo de hacer pero bueno vamos a probarlo, boludo yo creo que debe estar rico tipo, no puede salir mal pero bueno a ver como un poco de esa mierda el cajón, la verdad, ya lo puse azúcar, Apex le pusiste hielo a la yerba claro, le puse hielo primero yerba le puse azúcar y después puse más hielo ¿entendés? porque Fed me dijo muchísimo hielo, boludo donde puedas poner hielo ponen el hielo pero igual no sé ahora si la yerba está tocando yo creo que sí a ver esta bombilla amigos, no saben amigos dije bueno tengo que buscar una bombilla que creo que el chabón me dijo que creo que el chabón me dijo tipo el Fede digamos que tenía que hacer una una yerba que no la usen mucho claro, no sé qué chota y yo digo creo que tengo muchísimas muchísimas bombillas ¿entendés? abro la puertita amigo 40 mate 55 yerbita y claro como esto es una taza es larga entonces tengo que utilizar una cosa largo con jugo con jugo yo estoy poniendo ahí durmiendo está tomando una cita hola todo todo está mal está muy mal no, no está mal no está mal no está mal paren, paren, paren porque quiero sacarme una foto con Fede necesito que Fede tome su tele de mierda no, lo soltó de la concha no hace nada bien este pide boludo estamos, ya está lo supero mierda pero tengo tengo a Fede en el segundo monitor que también está tomando tele entonces es como tensión si es de manzana en el juego lo vas a pasar mal con azúcar no, es de naranja que es de naranja no sé Fede me dijo que toma de naranja entonces lo le hago caso Fede que tomo de naranja no está mal tipo es normal dentro de todo mucho de tu madre Fede boludo es normal oh, la aceitión no sé sí, yo creo que sí el que más te gusta el que más me gusta es de manzana digamos pero nada yo le tiro el tele en la mano hace media hora no, hay que proteger el verde yo todo yo estaba me rindo no está mal y creo que no está mal a mí me gusta el de manzana el de manzana amigo los jugos de manzana son gold el de manzana no tiene más azúcar creo que sí la verdad que no tengo ni idea igual Messi igual Messi no está feo boludo está re fuerte la música boludo le subí un centímetro escuchaba re fuerte boludo no está feo podría estar feo si no se sentimos jugando y nunca me ha salido bien la mate a mí tampoco demasiada glucosa al de manzana le pongas azúcar ok, ok sirve, sirve para culero que acabo de romper el chat no, acabo de romper el chat me la acabo de recontrarremandar ahí está, ahí está no sé la verdad que nunca nunca le presté atención digamos pero apuesta que nunca me ha salido bien un mate boludo jamás bueno, ¿qué más? ¿qué otra parte me faltaba? hola 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 jacksu ¿cómo te digo? jacksu para acostumbrarme ¿cómo te digo? ¿te digo jacksu? digamos tipo ¿y lexu? ¿cómo te digo? boludo hola pome está rico no puede salir nada mal jetsu ok jetsu mira resumidamente si no estoy jugando un jueguito choto como minecraft que me cago en los pedazos como los sims los sims amigo o no sé o plantar zombies o pulo pelotudez así estoy todo el tiempo haciendo IRL porque tipo es lo que más me gusta y yo creo que es lo que más me sale porque la verdad que no tengo afición para jugar los jueguitos no, pero tampoco es como que me corra mucho la PC aunque ahora estoy tratando de hacer porque yo les cuento ¿cómo estás? ¿pero y todo bien? ¿bome y vos rey? yo les cuento al lado de mi habitación estaba la habitación de mi hermano mi hermano se fue a la mierda y dejó una PC ahí tipo es como la mía digamos pero es de escritorio digamos tipo no es gamer entonces es como de escritorio digamos es como si fueran dos PCs tipo mías tipo pero la mía es mejor que la otra porque la mía está como hecha más para soportarse más cosas pero está vieja mi PC entonces tampoco es como wow ¿se entiende? o un juego que encontró que le regalen el juego por favor necesito escucha ahora dice mañana no tengo que ir a trabajar quiero ver como es coche una PC que se hizo hacer mi viejo tipo la mandó a hacer que era como como que la soportaba en los juegos digamos pero que también es como una mitad y mitad literalmente mi viejo fue y le dijo escucha quiero una PC que sea mitad y mitad tipo que sea mitad de escritorio y mitad para jugar digamos ¿entiendes? pero muy vieja tipo mi viejo no la uso mucho tipo la mandó a hacer le cayó un rayo a la PC la mandó a arreglar y desde ahí que no la uso más entonces nada está vieja es una mierda digamos entonces nada está bien digamos dentro de todo está bien digamos y al lado está la PC de mi hermano que no la usa nunca en su vida la usó que que nada entonces yo hablando con los chicos de la estafa el otro día me dijeron boluda pero ¿por qué no haces doble PC? ¿se entiende? tipo que es prácticamente conectar todo y es como conectar tipo se conectan las dos PC por medio de la conexión wifi entonces yo puedo ver qué están haciendo o sea es algo muy raro amigo pero prácticamente yo streameo con una y juego con la otra ya ya sabrán lo que es hacer eso porque hay mucha gente que lo hace pero bueno prácticamente streamear con una jugar con otra literalmente y ahí podría streamear más jueguitos tampoco abrirme mucho digamos pero si yo pudiera streamear poner el LOL estaría unas 16 horas 17 18 horas diarias en stream pero como no puedo y también me gusta jugar digamos hay muchas veces que corto nada más para jugar ¿se entiende? pero bueno no tiene no tiene necesidad de game para tener más FPS entonces bueno juego con Thor al Fortnite y Thor se lo juego ¿y por qué jugaste al Fortnite? tipo en resumen lo que dijo es conectar dos PC para que un monitor sea el stream y el otro para jugar claro pasa que es todo una PC tipo no a mi me gustaría solo conectar el gabinete al otro gabinete pero esas cosas no se pueden entonces tengo que agarrar otra mesita o ponerla acá o ponerla allá a algún otro lado donde tengo que poner el gabinete su respectivo monitor su teclado su mouse todo eso solamente para compartir pantalla al OS tipo yo tengo que tener el OS abierto igual digamos tipo no pero yo no poner el stream de acá tipo no tengo no toco esta cosita no no toco no tengo esta cosita de acá toco esa cosita en la otra pero esto lo tengo que tener abierto porque las cosas se van a compartir de acá y en game sale Thor jugando a fornite y por eso me lo falta ah es que yo tengo un amigo que se llama Thor y entonces nada tenía un par de rayos en la pc pregunto por qué le cayó un rayo en la pc no sé DR creo que cayó un rayo si mal no estoy cayó un rayo y pará pará lo que sí no sé si se tiene que ver así porque yo veo que el Tere de Fede es re compacto tipo que la que la que la hierba está re re dura amigo y la mía la mía flotas ¿entiendes? pero bueno no importa me pasan lo mate me pasan Tere me pasan todo le reiniciaste el celular a todos con todo lo que sabes que si che que que pendejo de mierda boludo bueno cuestión ven boludo mira como se ve mi Tere no se ve rico boludo no sabía que estaba hola tres tres fragón Se cayó el sistema No, si no quieren que me bañen Todo solo, aprendí a ser Teres No estaba muy rico, pero aprendí Falta más hielo arriba Es que está abajo, boludo, te juro que esto está muy frío Está muy frío Tiencho, digo, a lo mejor, está muy frío Tiene tres hielos grandes Tiene tres hielos de lo que son así, boludo Tipo, son grandes, ¿entiendes? Y están abajo, por eso no saben ¿Ves? Ahí se ve apenas uno ¿Ves? Ahí se ve apenas uno Pero los otros dos están acá Y acordate que esto es largo ¡Hola, Toti! Pero está muy frío, flaco Yo le llevo a agregar un hielo más Y muero, ¿entendés? Muy fresco 6 o'clock, pome Nada, bueno ¿Y por qué tomás ahí? ¿Tenme un pilio de vas a hacer? Porque Fede me dijo que tenía que tomar en un vaso térmico Y dije, bueno, esto es una taza térmica Es casi lo mismo Así que voy a tomar igual Porque soy rebelde, amigo O sea, a él dijo lo no Te lo juro DR Como quieras, igual yo juego en la main Que está en diamante 3 DR No quiero que se me pongan el limbo verde, boludo No me gusta, está feo Vamos a ver Ay, ya se me pierden los dos, boludo Literalmente, igual siempre pasa lo mismo Tipo, vienen a mi chat Hablan dos palabras conmigo Y se ponen a hablar con el chat Y se van A jugar Y ya sí Está bien, boludo Si no me querés Igual tiene una banda de líquido Pero yo siento que no tiene más líquido Y que le tengo que poner más ¿Lo puedo meter al dedo? Estoy acomodando la yerba, boludo Porque me estresa que la yerba Esté tan como quiere, boludo Yo se la estoy acomodando Estamos, boludo Pero eso en internet Por suerte yo no juego LOL Qué suerte que tenés, boludo Estás tomando un Tere o una pileta Está rico igual Está rico igual Me sirven así Anda a cagar vos Todo suena bueno Pero bueno Prácticamente esa fue mi historia, boludo Yo me levanté Contra el re mal humor, boludo Porque yo me levanté Con un sueño de mierda Tipo, me levanté Con un sueño de mierda Y ya estaba el mal humor, boludo Y después Tosa el que me hace más ruido de fondo Que la concha de su madre Yo también Me puse re mal humor Después Vieron mi ojo y me dijo Que ganamos la casa de mi abuela Pero hace dos días Hace dos días Que fue la casa de mi abuela ¿Cuántas veces quiere que yo Vea a mi abuela? Tipo Yo tengo Uy, se retrabó todo por un segundo, boludo Me caí todo Entonces yo digo No puede ser Anda buscando un juego Para jugar De buena recomendación Cualquiera menos LOL Te lo juro Cualquiera Cualquiera menos LOL, boludo Hay un juego Que era buenísimo Pero yo no me acuerdo ¿Se acuerdan del nombre Que jugaba el ¿Cómo se llamaba? ¿Era turco o no? ¿Era ruso o no? No, tampoco ¿Se acuerdan el francés? Bueno, ese juego Lerda Ario Un juego bueno Muy tarde Es el nivel 382 5 años tarde Nada bueno 5 años tarde Tiro Está bien, boludo Bueno, ¿me acarreas? Bien Bueno, es que no No me puedo creer Acordar el nombre Del chavocito De este A ver ¿Cuál juego jugaba, boludo? A ver Ahí te digo Ahí te digo ¿Y qué pasó después? Ah Ahí te cuento Para que Encuentra este chavocito ¿Cómo se llamaba? Docoman ¿Era Docoman? Creo que era Docoman Ok, ok El juez O sea Este juego Bueno, de todo sal Me recostó Encontrarle Hijo de puta Y me recostó Lo busqué Lo busqué Real peor Porque entonces Lo había hecho Bueno, el juez El juez Bueno Yo le dije ¿Por qué mierda? Tengo que ir Ya vi a mi abuela Está bien En dos días No le va a pasar nada Puedo tomarme un descanso Porque ayer no aprendí Tengo que aprender Mínimo Diez horas De una banda Entonces le dije Tengo que aprender Dejame ser Y me dice Vamos un rato a comer Y volvemos Y luego más vale Más te vale Y mi hermano Me pasó a buscar Como Cuatro Cuatro y media Cinco Me pasó a buscar Mi hermano Cuatro y media Cinco Y Y ahora estoy acá Esos juegos potentes Sí No sabés Jaja No No tiene casi gráficos Tipo Se ve muy Se ve muy Que te lo corre Una PC Del gobierno ¿Se entiende? Bueno No del gobierno Porque Tossal Tiene una PC Del gobierno Y no le ocurre Ni un pedo A ese juego Tipo Me necesito dañarme No puedo Más re mugriento Tossal Pero tu abuela Había cerca Vivimos cerca Pero Este dios Era lo de mi abuela ¿Se entiende? Tipo No es como que yo no la quiero Y la odio ¿Se entiende? Pero Eh Tipo Este dios Era lo de mi abuela Porque prácticamente Cuando estoy sola Con mi abuela Porque O sea Mi abuelo trabaja Bueno mi abuelo Tipo Con la persona que está Mi abuela Porque lógicamente No es mi abuelo Pero bueno Tipo Tengo que decir que es mi abuelo Porque es como mi abuelo Bueno No me entiendo Mi abuelo trabaja Tipo Toda la mañana Hasta más o menos Al mediodía Entonces cuando mi abuela Me invita a almorzar Sé que voy a estar un rato Con mi abuela sola Y Pasan cosas que no quiero Me comienza a preguntar cosas Comienza a hablar De En sus tiempos Y comienza a decir Me comienza Primero Estar con mi abuela sola Es porque Mi abuelo es afo Mi abuelo es rapiola Pero Estar con mi abuela Es prácticamente Lógicamente Que hablemos Todo el tiempo De Su religión Y por qué Debería rezar Y ir a la iglesia Y leer la biblia Todos los días De su vida Después De su vida Que prácticamente Ahí como que Es lo que más afo Pero no Cuando habla De sus años pasados No Cuando cuenta Lo mal Y que la pasó De chica Y cuando cuenta La suerte Que tengo De vivir La vida Que vivo No 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 Y Hola abuela Mi abuela Con eso me compra Un terreno No Bueno Pero Te juro que Es una repaja Boludo Porque encima Siempre es la misma historia Tipo Siempre es la misma historia Que me cuenta Que de chica A ella Se la Creo que se murieron Los padres No sé No me acuerdo Creo que sí O la abandonaron No sé Estaba con gente No sé Pasaba frío Pasaba Pero yo Ya me sé La historia Tipo No me pongan mal Porque después Me vas a poner mal A mí Tipo Ya me sé La historia De memoria Mío De memoria Me la haces ¿Entiendes? Tipo No No Basta ¿Entiendes? Patita Está muy lindo Está 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 Bueno Pero Ya me sé La historia No hace falta Que me la repitas Todas las veces Que me van ¿Entiendes? Tipo A ver Que bronca Y bueno Y siempre hablamos De lo mismo Y después Hay una parte Del día Donde se pueden A ver Novelas Y se van a leer La biblia Amigo Tipo Es muy tedioso ¿Entiendes? Tipo No es como Que no la quiero Pero es tedioso Estar ahí ¿Entiendes? Entonces Ya con una vez A la semana De verla Estoy bien No me digas Dos veces a la semana Que me muera Me va a dar un ataque Calmate Y bueno Es spam Se considera como spam Mate le diría Flood Así que se considera Como Flood Claro Si me contaba Que ella Con mi edad Trabajaba Porque no había plata Y ella tenía que trabajar Que no sé Qué chota Ay Dios Yo ron Mer Dejame Mer Qué curioso Mis abuelos no ven televisión Mis abuelos ven muchas Tipo Las novelas Además ven novelas religiosas También No Vieron que No sé si Llegan Yo no creo que ustedes Vean televisión No sé por qué Tipo Me suena que Me suena que no Pero bueno Si ustedes ven televisión Sabrán que hay series Que te dice Ponele Había una serie Que era De Josué Hay una serie De Moisés Hay una serie De no sé qué mierda Y lo peor es que ya la vieron Tipo Moisés Es la segunda vez Que la pasan por la televisión Y la siguen viendo Tipo Vieron la primera vez Y la están viendo La segunda Y yo la veo Y me dice O sea Me dicen Vos tenés que ver esto Porque Esto te explica Toda la historia de la Biblia Que es súper importante Y yo como Dios Basta Que es un televisión Tu abuela Para más placer Sí, sí Real, real Y bueno Es una repaja Porque ponele Tipo Ella sabe que Yo hice la comunión Pero después de unos años Me volví ateas ¿Entiendes? Tipo Entonces No No quiero No quiero saber más nada ¿Entiendes? Y mi abuela me dice Vos deberías ir al menos Una vez A la iglesia Para que vea Lo lindo que es No comparto ¿Ok? Déjame en paz Deja Soltame Deja Televisor es una pantalla Se pueden ver Streams ahí Hola Sopitos Gracias por ese Puesto polo Bienvenida Bienvenido Bienvenide ¿Cómo andas? Hola Recién llegó El stream Me dio cuenta Que tenemos Un full facho ¿No? Amigo Yo no encuentro Tipo Los que tienen Auris Los HyperX Vieron que son Como tipos Muy comunes Deben estar Todo el tiempo Viendo streams Y diciendo Bueno Tener mis mismos Auris ¿Entiendes? Pero Es re complicado Encontrar una persona Que tiene mis mismos Auris Tipo Estaba viendo TikTok Y encontré una mina Que tenía los mismos Auris Y me puse re contenta Bolido Fue como Qué bonito La primera vez ¿No te gustaría leer un poco Otra religión Y fijar en mitologías? En mi caso Ando mirando y leyendo Historia de la Norte Vaz Realmente no estoy En estado En estado Para tener creencias ¿Se entiende? Tipo No No lo necesito ¿Se entiende? O sea Yo Siempre mantengo algo De la religión Digamos Que Tipo No sé No No quiero hablar De la religión Digamos En En Twitch Tipo Como política O cosa así Tipo No se habla Digamos Porque Es para bardo Nomás ¿Se entiende? Pero yo siempre contuve Que es como Que Vos crees en algo Para Prácticamente Como Desearle Algo O sea Como que pedirle algo A algo Digamos O si pasa algo malo Como echarle la culpa A algo O si pasa también Algo bueno Echarle la culpa A algo ¿Se entiende? Es como No sé No quiero ¿Se entiende? Tipo No da igual Capaz que en un futuro Seguramente Lea algo Que me llame la atención Y diga Uy puede ser Puede que no Pero mientras tanto Estoy bien así Digamos No es creencia Es simplemente Cortural Si es cortural Si pero Así como Para Para creer en algo La verdad que Ahora no Tipo Ni esa religiosa Ni 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 nada Digamos Porque sé que no hay una sola religión Hay una banda Pero No quiero ninguna ¿Se entiende? Porque encima Entrar a un mundo Así como ese Que es tan amplio Tenés que leer Una banda Informarte Una banda Buscar Una banda De cosas para que te cierre Boludo Porque si a vos Me venís Y me decís Esta cosa es así Así Yo no te voy a entender Y tampoco Voy a entender Porque es así ¿Se entiende? Tengo que investigar Y me tiene que cerrar Todo eso Entonces No quiero D.R. Simplemente Prefiero No enterarme D.R. Digo Simplemente Prefiero No tener dudas En la cabeza Que después Tenga que resolver El tipo Prefiero Concentrarme más En los estudios Ponerle O Leyendo otras cosas O aprendiendo otras cosas Usar mi cabeza Y mi disco duro Para otras cosas ¿Entiendes? Al final Brie termina siendo monja Pedazo de lindura Hola R ¿Cómo estás? Yo antes de jugar God of War 2018 Me leía un poco De historias nórdicas Por eso Nomás sabía De las pelis De Marvel Es que realmente Las historias Esas No sé No me llaman La atención No sé por qué No me llaman La atención En fin Leer Y Es como Bueno Existen Y si me las hacen Leer en el colegio Seguramente me las hagan Leer 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 Seguramente me las hagan Leer Y yo termine En leerlos Y digo Wow Qué piola ¿Entendés? Pero por ahora No es como que Ando diciendo Amigo Quiero hacerlos ¿Entendés? Ay R Te voy a cagar Tanto trompado Posta que no tengo ¿Por qué no me dicen Que no tengo cariadas? ¿Por qué no me dicen Que no tengo calidad De boludo? Tengo que apagar Y prender Ahora Adiós Tengo que apagar Tengo que apagar Tengo que apagar